Vivimos la jornada con una gran emoción, como si hubiéramos estado en el estadio. Y aunque no haya sido México quien ganó, para muchos la noticia fue igual o más emocionante por ver al gran ícono del fútbol, Lionel Messi, cargar la copa en su último Mundial. Y en redes se vuelve viral ver cómo se vive precisamente en Argentina la cantidad de gente. Vamos a verlo. Y es que el sentimiento no solamente se vivió en las... sino también desde la casa se podía escuchar la emoción del momento exacto donde Argentina se vuelve el campeón del mundo. Y este video esperaba captar este momento volviéndose viral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!